Todo está listo para que el próximo domingo 21.100 personas que habitan en las delegaciones de Leona Vicario, Alfredo B. Bonfil, así como en la Alcaldía de Puerto Morelos, salgan a elegir a sus autoridades, informó el presidente de la Comisión de Elecciones del Cabildo de Benito Juárez, Rafael Quintanar. Indicó que en los tres puntos se instalarán 20 casillas, contarán con 80 funcionarios electorales, ciudadanos, así como la participación de universitarios como observadores electorales. Se han sumado a este esfuerzo tres universidades, a las cuales le vamos a encargar que se hagan responsables de una delegación cada universidad. Estamos valorando que la Universidad del Sur participe en la observancia del proceso en Puerto Morelos, la Universidad UMA, la Universidad Maya de las Américas, se haga cargo del proceso en Bonfil y la Universidad del Caribe se haga cargo en la delegación de Leona Vicario. Quintanar González comentó que el Instituto Federal Electoral no pudo proporcionar el padrón electoral, pero sí información que permita ubicar a cada uno de los ciudadanos que el domingo se presente a votar. En cuanto a la seguridad, dijo que no será necesario más que un discreto operativo, pues confió en que la jornada que irá de 8 de la mañana a 5 de la tarde se desarrollará en total armonía. Los nombramientos se van a empezar a repartir hoy a los funcionarios y el material electoral se va a empezar a entregar a partir del día de mañana, lo que son las boletas, las actas y la papelería que va a funcionar el día domingo. Y esto está a cargo de la coordinación de logística que está encabezando el compañero Ricardo Velasco, director del gobierno del municipio Benito Juárez. En caso de que hubiera impugnaciones, dijo, se atenderán el día 4 para que el 8 de julio a más tardar se resuelvan y entreguen la constancia de mayoría a los ganadores. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.